Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Amirrándote mi amor te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Tú y yo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuánto te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre Es lo que me ha pasado How can I love when I'm afraid to fall But watching you stand alone All of my doubt I love you for a thousand years 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 I love you for a thousand more I love you for a thousand years 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 Bienvenidos Marvin y Maribel Que la pasen muy bien Y ahora vamos con el Vals Al ritmo de maderas chapinas Esto se llama Un día de amor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.